Sus entrañas y hiriendas se quedan, contando la muerte se hundra el segundo. Estamos en Ayaviri y yo soy pues Odón Gómez La Paz, persona con discapacidad física. Tengo 55 años, soy natural de Pucará. Nos sentimos muy a gusto, nos apoya en que hemos perdido pues no solo yo, sino muchos otros hermanos que nunca han salido siquiera a la calle, hoy empiezan a relacionarse con otras personas y se sienten capaces. Ya no son personas con discapacidad, sino son personas que tienen capacidad. Actualmente la Universidad Católica de San Pablo está apoyando el proyecto Fortalecimiento de la Capacidad Organizativa, Rehabilitación y Emprendimiento de las Personas con Discapacidad de Ayaviri en la ciudad de Puno. Este proyecto es lograr mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad desde tres áreas específicas. Primero, en función de la organización, por asociaciones, es decir, por tipos de discapacidad. Existe una asociación para personas con discapacidad física, una asociación para personas con discapacidad visual, auditiva y padres o familiares de personas con discapacidad intelectual. Bueno, yo soy ingeniero metalúrgico, perdí la vista totalmente con las personas de mi entorno. Bueno, logré superar esa situación y, bueno, logré hacer mi vida casi normalmente. Dentro de las escuelas de la universidad se ha sumado administración básicamente para el área de emprendimiento, es decir, nos están ayudando a generar un área de mercado en los cuales las personas con discapacidad puedan trabajar. Ingeniería Civil está colaborando mediante los planos del Centro de Rehabilitación que tiene como objetivo mejorar la infraestructura que actualmente ya hay. A mí me ayuda, por ejemplo, en tener una mejor autoestima. Bueno, desde las charlas que hemos recibido y en estos últimos talleres, lo que estamos encontrando también de manera práctica, la parte de la limpieza, ¿no?, para evitar las enfermedades. Les pido a todas las personas que puedan, que puedan, pues que nos ayuden porque no necesitamos asistencialismo, sino necesitamos ayuda para poder desarrollar ciertas habilidades y podamos valernos por nosotros mismos. No las vean como personas desmeritadas por la sociedad, que no puedan lograr tener o acceder a un trabajo, sino que puedan lograr su autorrealización.